Bienvenido a Resumidito. En esta ocasión, te contaré 1 en 100.000. Esta película cuenta la historia de dos mejores amigos Rino Sakuragi y Ren Kiritani, los cuales desde preescolar han estudiado juntos. Un día, Ren le revela a Rino que le gusta y al mismo tiempo ella es diagnosticada con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que debilita el sistema nervioso y produce afecciones físicas. ¿Él se quedará al lado de su pareja? ¿Sabiendo de su rara enfermedad? Descubramoslo en 1 en 100.000. 1 en 100.000 cuenta la historia de un joven llamado Ren Kiritani, quien es un hábil practicante de kendo. Además de tener habilidades sobresalientes en los deportes, Ren es muy buen estudiante. Él tiene una mejor amiga de la infancia llamada Rino Sakuragi, quien es la manager del club de kendo. Rino es una chica hermosa y de buen corazón que siempre apoya y alienta a Ren. Ella lo ama en secreto y es tan atenta con él, que incluso siempre le da una toalla cuando él termina de entrenar. Aunque igual es un poco celosa cuando ve que Ren está rodeado de sus fans. A veces, Rino suele sentirse inferior y piensa que no es lo suficientemente buena y digna cuando está con Ren, que es muy guapo y popular en la escuela. La mejor amiga de Rino, Chiro Toshibana, intenta motivarla para que no se sienta menos y le insiste para que le confiese sus sentimientos a Ren para que él pueda darse cuenta que le gusta. No mucho después, Ren llegó y se sentó frente a Rino, lo que la puso nerviosa e incómoda, por lo que se levantó y se fue, pero se cayó frente a todos, haciendo que se pusiera más nerviosa. Automáticamente Ren corre hacia ella para ayudarla. Después de eso, Rino va a un lugar tranquilo para desahogarse escribiendo en su diario. Y recordó sus días de escuela cuando era molestada por los demás por tener una cicatriz en su pierna. Al salir de la escuela, Chiro prefiere irse a casa con su novio, Siowinase, dejando solos a Rino y Ren para que se vayan solos a propósito. Pero los dos se portaron indiferentes hasta que Ren la abrazó inesperadamente para protegerla cuando estaba a punto de caerse en el tren y sin darse cuenta, el diario de ella se cayó. Al día siguiente, Rino se ve muy alegre porque Ren la cuidó y la protegió el día anterior. Pero la alegría de Rino desaparece cuando ve a Ren entrar y se comporta de manera indiferente e incluso la ignora durante el día. Cuando estaban en el salón de clases, Ren le envió un mensaje a Rino pidiéndole que se vieran con él en algún lugar. Entonces Ren le devuelve el diario que encontró a Rino. Ella se quedó blanca del susto cuando vio quién le estaba entregando su diario, pero él le aseguró que no había leído nada. Aún así, ella se ha ido huyendo del lugar, pero luego Ren la encuentra sola y se sienta junto a ella, y entonces él le confiesa su amor y le pidió que fuera su novia. Al escuchar eso, Rino se puso tan feliz porque Ren sentía lo mismo que ella. Desde entonces, Ren y Rino se ven muy felices porque ya son novios oficialmente. Rino luego lleva a Ren para presentarlo a su abuelo, quien es la única familia que ella tiene. Mientras Rino cenaba con Ren y su abuelo, sintió que sus piernas flaqueaban y se cayó. Entonces fue llevada de inmediato al hospital porque tenía mucho dolor. Sin embargo, después de varios chequeos, el médico no pudo confirmar lo que tenía Rino y dijo que estaba bien. Rino se siente feliz al saber que no tiene nada, pero Ren y su abuelo todavía estaban preocupados. Cuando están en la escuela, Rino intenta demostrarle a Ren que está bien para que no tenga por qué preocuparse por ella. Ren luego abrazó a Rino, pero de repente ella se volvió a caer y le dijo que una de sus piernas no podía moverla. A medida que su dolor de pierna empeoraba, Rino decide hacerse un chequeo médico completo y así el médico finalmente pudo confirmar su enfermedad. Rino fue diagnosticada con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta funciones fisiológicas, pudiendo causar parálisis total. Rino y su abuelo se sorprendieron mucho cuando supieron que tenía una enfermedad rara para la que no se había encontrado cura. Aún así, Rino trató de animar a su abuelo manteniéndose alegre y pidiéndole que no se preocupara demasiado por ella. Sin embargo, Rino investiga y se entera que debido a su enfermedad es muy posible que no le quede mucho tiempo de vida. Por lo tanto, de camino a casa Rino escribe una lista de cosas que hacer con Rino mientras Aún tenga fuerzas en su cuerpo. Cuando finalmente llegó a la estación de destino, intenta levantarse, pero no puede. En otra parte, Rino recibe un mensaje del abuelo de Rino, diciendo que ella aún no ha regresado a casa. Preocupado por su novia, Rino le pide ayuda a Chiro y Shou para encontrarla. Rino finalmente encuentra a Rino en la estación, y muy triste le cuenta lo que le pasó. Sabiendo que su vida podría no durar más, Rino le da a Ren la libertad de dejarla, porque se sentiría avergonzado al salir con una chica patética como ella. Sin embargo, Ren insiste en que siempre estará al lado de ella y que siempre la amará y aceptará tal como es, porque realmente la ama. Al escuchar las palabras de Ren, Rino desborda alegría al saber que la ama mucho. Ren le preguntó a Rino cuando quería comenzar a hacer las cosas de la lista que estaban escritas, porque él quería concederle y hacerla feliz. Lo primero que Rino y Ren querían hacer era correr juntos. Aunque Rino parecía estar pasando por un mal momento debido a su condición, y Ren luchó para apoyarla y finalmente los dos pudieron llegar a la meta, acompañados del apoyo y aplausos de sus amigos y maestros, quienes estaban emocionados por el trabajo duro de los dos para terminar la carrera. Después de eso, Rino y su abuelo fueron al hospital para otro examen médico. Ahí el médico le informó que la enfermedad podría comenzar a extenderse a otras partes del cuerpo en un futuro cercano. Al escuchar esto, Rino se sorprendió y quedó devastado. Siempre se veía triste y dejó de ir a la escuela varios días. Ren estaba muy preocupado por su novia, así que fue a la casa de ella para comprobar que todo estuviera bien. Al verlo, Rino corrió hacia él y bajo la lluvia en los brazos de Ren, rompió en llanto. Rino le contó todo a Ren y le sugirió que se hiciera otro examen para confirmar. Ren la abrazaba con fuerza mientras le decía que siempre estaría a su lado sin importar nada y le pidió comenzar a realizar las actividades de la lista que ya había hecho. Rino le contó a Chiro y a Suu sobre su enfermedad, lo que los dejó a ambos muy conmocionados. Una vez que todos se fueron de la escuela, Ren aprovecha para desahogar su frustración y tristeza gritando y llorando profundamente en la sala de prácticas de Kendo cuando todos habían salido de la escuela. Desde entonces, Ren y sus dos amigos han tratado de hacer feliz a Rino haciendo cosas divertidas, como jugar a los bolos, festejar el cumpleaños de Chiro con mucha alegría, etc. Rino le pidió un beso a Ren, pero no pudo dárselo y en cambio, prometió llevarla a algún lado. Un día, Rino tuvo un desafortunado accidente en el baño de la escuela, por lo que solo pudo ver cómo manchaba su falda mientras estaba sentada en el piso. Chiro luego llevó a Rino a casa, pero no le contó a Ren sobre el incidente y le respondió cortante a Ren cuando le preguntó por Rino. No solo Chiro, el abuelo de Rino, también se comportaba así. Entonces Ren les insistió para que le dijeran que sucedía, y le dijeron que Rino había pedido que quería mantener alejado a Ren, porque si persistía a su lado, se lastimaría aún más. Ren no se dio por vencido y con la ayuda de Chiro, logró persuadir a Rino y la llevó a la casa de un paciente con ella. Ren y Rino se conmovieron y motivaron después de hablar con la esposa del paciente, quien era tan paciente y esmerada en el cuidado de su esposo que estaba completamente paralizado debido a la enfermedad. Después de eso, Rino se emociona de nuevo y accede a irse de vacaciones a Tokio con Ren, y visitan muchos lugares, prueban comidas deliciosas y hacen muchas cosas divertidas, y fueron a la zona nevada en las montañas, disfrutaron del hermoso cielo nocturno repleto de estrellas. Ren y Rino se acostaron en el suelo nevado mientras disfrutaban de la vista. Platican sobre la vida y Ren le dice que no tenga miedo al enfrentar su enfermedad, porque él siempre estará a su lado para acompañarla y apoyarla. Después de eso, Rino ya no pudo mover las piernas y tuvo que usar una silla de ruedas. Al regresar a la escuela, Ren acompaña a Rino para explicarle a sus compañeros de clase cuál es su enfermedad y les pide todo su apoyo para que pueda permanecer en la escuela hasta que se gradúe. Al principio, sus compañeros no entienden bien qué es lo que ella tenía, pero después Ren, Chihiro y su volvieron a explicar la situación, y finalmente comenzaron a entender y apoyar a Rino en esta etapa tan difícil. Ella se conmovió porque todos sus amigos estaban dispuestos a apoyarla y animarla a no ceder ante su enfermedad. Resumiendo, pasaron los semestres y finalmente llegó el día de la graduación. Rino ahora no puede mover las manos ni la mayor parte de su cuerpo. Luego, Ren lleva a Rino al auditorio, donde todos sus compañeros y su maestro la esperan para celebrar su graduación porque nunca se dio por vencida aún con su enfermedad y logró graduarse. Aunque Rino no podía hablar ni responder a toda la amabilidad que Ren y todos los demás habían hecho, su expresión en su rostro, dejaba claro que estaba muy feliz y decidida a no dejarse vencer por su enfermedad. Fin. Y bueno así llegamos al final de esta película. Quiero agradecer a esas personas que en cada video demuestran su apoyo a este proyecto, muchas gracias. Se los agradezco y nos vemos en un próximo resumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!